Bueno, seguimos en la noche oscura, noche con frío, con las nubes cargadas de mucha agua y con estos alumbrados navideños que cada día que llega, cada noche que va llegando vamos viendo más y más alumbrados navideños y más o menos en unos 8 o 10 días ya tendremos muchos más alumbrados navideños cuando nos acerquemos a el Día de las Veritas. Desde la montaña mágica de Siloa y para todo el mundo estamos saludando a todas, todas y todes desde este hermoso mirador que estamos estrenando con los turistas que van llegando al museo con los estudiantes que vienen haciendo investigación y obviamente se van fascinados con esta panorámica desde aquí de abajo y obviamente terminamos caminando hacia la estrella y en la estrella también la fotografía de arriba hacia abajo que son muy hermosas viéndolas mucho más hermosa la ciudad de Santiago de Cali desde la estrella que se ve casi toda la ciudad de Santiago de Cali. Bueno, que pasen una buena noche, muchas gracias por vernos y esperemos pues que en la noche o la madrugada la lluvia no vaya a ser tan fuerte, pero en caso de que lluvia y se pretenga con el ensayo de riesgo físico acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali, haremos un informe especial para todos ustedes. Chao, chao y que pasen buena noche.